Bienvenidos a tu canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Vicente Fernández en sus últimas, así se expresa su familia. Si quieres enterarte al mínimo detalle, te pido que mires este video hasta el final y te suscribas a este canal activando la campanita. Subimos videos todos los días. Comencemos. Parece que las largas horas que pasó la familia Fernández abarca en el hospital a esperas de noticias sobre la salud de Vicente Fernández han cobrado factura, tanto que la matriarca Doña Cuquita se encuentra desesperada y pide a gritos que lo trasladen a la de ya a su rancho, los tres potrillos. Los últimos reportes no son nada alentadores y se dice que ahora que Vicente Fernández se encuentra desahuciado, esperando su hora, por ello, su familia pide que termine el tormento en el hospital y que el cantante más importante de regional mexicano se vaya a casa, cada vez está más delicado su estado. Según una supuesta amiga de la dinastía Fernández, en entrevista con TV Notas declaró que Doña Cuquita estaría triste y desesperada, pues buscaría estar cerca del cantante a como de lugar y trasladarlo a su rancho. Ella está fuera de peligro y recuperándose, sin embargo, esta persona aseguró a la revista que anímicamente está muy mal, pues estaría desesperada y muy triste porque sus planes se vinieron abajo. Lo que pasa es que antes de que ella se pusiera mal, les pidió a sus hijos que hablaran con los doctores para que permitieran que Vicente se fuera al rancho con todos los cuidados, de hecho, ya andaban cotizando aparatos y enfermeros, querían a tres que estuvieran las 24 horas del día con él, para tenerlos cerca y estar juntos, reportó TV Notas. Sin embargo, doctores presuntamente le advirtieron que sería imposible moverlo por su condición, la cual sería de vida o muerte. Además, le dijeron que si le pasaba algo en el traslado o en su casa, no podrían actuar tan rápido como en el hospital, si entra en una crisis, sería mortal para él, en su situación, todos los minutos son cruciales para que sobreviva. La misma fuente incluso ventiló roces entre miembros de la familia como los hermanos Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández y Alejandro Fernández, asegurando que están devastados. Los problemas entre ellos están muy fuertes, Gerardo está distanciado de Vicente Jr., porque no le gusta que se la pase ventilando todo, por eso ya le prohibieron hablar con la prensa y ahora prefieren mandar comunicados en las redes. Alejandro se ha mantenido al margen y apoya todas las decisiones que tome su mamá, que es quien decide todo, Gerardo es quien hace los papeleos, pagos y demás, mientras Vicente Jr. Anda como si nada, solo visita al señor y quiere tomar todas las decisiones. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que ya deben dejar descansar al charro? ¿O hay esperanzas aún? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.